¡Pelotudo! Bueno, el Ministerio Público solicitó, si bien es cierto hay una denuncia que comienza como rapto, pero a criterio del suscripto más se adecua el tipo penal a tentativa de secuestro. Es entonces, bajo ese entendido, el Ministerio Público ha imputado ello a tentativa de secuestro y lo hemos sustentado y se ha solicitado el término de 180 días de detención en Palma Sola para obviamente realizar todos estos actos investigativos, como le digo. Se abstuvo, se abstuvo a declarar, la señora juez le preguntó si quería declarar en pos de su defensa, pero él, bueno, dijo que no, no quería declarar. De que habría una tercera o una segunda persona que estaría obviamente al bordo de una vagoneta en compañía de este sujeto, el obredimputado, lo cual dentro de la etapa preparatoria el Ministerio Público va a investigar y va a descartar o corroborar obviamente esta hipótesis y demás.